Nosotras seguimos con el mismo, cambiamos solo el horario en esta asamblea, el horario quedó a partir de las 15.30 horas, y lo que vamos a hacer es poder marchar, lo que estamos pidiendo también, y que se debatió muchísimo en esa asamblea, es poder lograr que la San Martín no esté cortada, que no nos espere la policía a la San Martín, y poder decir, bueno, las mujeres marchamos tranquilas, nosotras marchamos, nunca la organización feminista ni el movimiento de mujeres tuvo alguna acción de violencia con el gobierno, como para que siempre nos espere la policía, entonces necesitamos esa situación, ese fue un debate dentro de la asamblea, y después se dio una asamblea bastante fructífera, porque además estamos todas concordando en que en 6 y en 7 vamos a salir a panfletear, en 6 y en 7 vamos a pasar por los comercios, vamos a trabajar con distintas propagandas, esperamos que no tengamos en ese sentido ningún tipo de represaria desde el Estado, con respecto a poder repartir algunos papeles o llegar a pegar algún cartel, porque ya quizás en algún momento nos han dicho y no nos parece, esto es una huelga totalmente pacífica, no es con alegría, estamos enojadas, están pasando situaciones que no tienen que pasar, acá en la provincia siguen las mujeres procesadas, acá en la provincia tenemos compañeras criminalizadas, entonces dentro de esa asamblea todo eso se habló y congelamos con esto, la marcha va a arrancar a las 4 y media de la tarde, 3 y media nos convocamos porque 3 y media queremos que la gente se vaya acercando a la que no está todavía interiorizada sobre de qué se trata esta huelga, y las invitamos a participar para que todas las organizaciones se acerquen, y porque también queremos que sea un espectáculo feminista, que las mujeres puedan tener tiempo para pintarse la cara, para armar sus carteles, porque queremos que esto sea para todas y como cada año se suma más en la asamblea, esto es un tema que se trató y que la verdad es que lo celebramos muchísimo. El 8 de marzo entonces una movilización a partir de las 15.30 de la concentración, y qué otras actividades se van a estar realizando. Bueno, vamos a hacer esto, van a ver, va a participar, va a haber un espectáculo cirquense durante toda la marcha, se acercó cantantes como Mica Marlán Sancho también para participar desde su espacio de artista, como otras tantas, y vamos a hacer todo el recorrido para leer al cierre en la Plaza Cívica el documento nacional y el documento que cerramos en el Encuentro Provincial de Mujeres. La huelga y el paro significa esta marcha. No queremos cargar en cada esquina o cortar, no queremos todo esto, nosotros lo que queremos es salir y expresarnos por qué la huelga, por qué el 8 de marzo, y también para ir desmitificando todo esto que por tantos años se hizo, que es 8 de marzo festejo, 8 de marzo no es festejo, es huelga. Entonces lo que queremos es esto, lo más importante para nosotras es que la gente que no puede marcharse, acerque a la Plaza Cívica y escuche cómo va a ser la lectura del documento nacional y el provincial, porque ahí es donde están nuestras voces. ¿Cómo podemos resumir los motivos que nos nuclean en este paro internacional de mujeres? Y los motivos son históricos, además de todo lo que se nos han sumado en los últimos años, son históricos, son la brecha salarial, son las mujeres procesadas, son la violencia institucional, son las compañeras que en estos últimos años o en este último tiempo se han quedado sin trabajo, están en la calle y no tienen voz, son las situaciones de criminalización del aborto, son las menores, son los femicidios, son las Camilas. Entonces volvemos a insistir con esto, las mujeres marchamos para que nos escuchen, las mujeres vamos a huelga para que nos escuchen, no nos están escuchando.